Esta es mi tierra, así es mi Perú Raza que al mundo escribiera la historia viril del imperio del sol Enarbolada flamea mi bandera bicolor En costa, montaña y sierra con paz, trabajo y amor La riqueza de su costa, en el mundo sigue Mi nombre es Gerardo Ramos y estamos aquí en esta bella ciudad de Acobamba En la región huancabelica Y aquí, en esta municipalidad, se está gestando uno de los proyectos más ambiciosos y más grandes para toda la región huancabelica El economista Álvaro Capcha Ortiz, alcalde de esta provincia Nos da detalles de este proyecto definitivo que se viene evaluando en el Ministerio de Vivienda Importantísimo para Acobamba, como usted sabrá hermano Gerardo Acobamba pues, adolecemos de agua, ya más o menos casi 80 años Todo el cono sur de Acobamba, tenemos dos horas al día nomás de agua En algunos distritos, como el caso de Pomacocha, tienen dos horas de agua a la semana Desde ya, ese es un problema bien latente aquí en Acobamba Y nosotros, desde el inicio de nuestra gestión, nos hemos preocupado en ese tema Fue también un compromiso de campaña de mí, ¿no? Yo, ni bien ingresé aquí a la municipalidad Coordinamos con nuestros regidores y dijimos, tomamos la decisión política De, primero, hacer los documentos Como es el perfil, la factibilidad y el expediente técnico Y gestionar el financiamiento, ¿no? A la fecha, hace 15, hace 20 días Ya presentamos el expediente técnico Del agua para 5 distritos de Acobamba Anta, Pomacocha, Cajamarcas y Acobamba mismo, ¿no? Es un proyecto ambicioso Es un proyecto, yo pienso que de impacto regional Y el más importante, yo pienso Porque a la fecha, a nivel de Huancabelica Ningún municipio tiene todavía hecho un proyecto, quizás, de impacto regional El presupuesto de este proyecto es de 129 millones Desde ya se ha hablado ya con el congresista Lampa Con el congresista Monterola Con la congresista Cecilia Chacón Y con el ministro de Vivienda Quienes se han comprometido En ponerlo en la ley de presupuesto para el 2017 este proyecto, ¿no? Dios quiera que al próximo año Mediante el gobierno nacional Se esté ejecutando este proyecto, ¿no? Bueno, Acobamba está esperanzado en este proyecto Porque este tema del agua es vida para Acobamba Es vital, ¿no? Y nosotros como autoridades, juntamente con la consejera regional Con las otras autoridades Estamos preocupados en ese tema Y bueno, la población también está preocupada Está pendiente de este tema Y ya el expediente técnico está en evaluación Ya en el Ministerio de Vivienda En efecto, se habla mucho sobre esto Es un proyecto sui generis, ¿no? Porque va a tener su propia hidroeléctrica Su propia forma de bombeo Exactamente, hermano Gerardo Acobamba, como verás, pues es una zona alta Los ríos están abajo Y bueno, no había otra forma de traer agua para Acobamba Que es por bombeo, ¿no? Este proyecto contempla dos componentes importantes, ¿no? Uno de ellos es generar nuestra propia energía Una central energética Con las aguas del río para generar nuestra energía Y luego bombear a la parte alta de Acobamba Y luego ya, pues, distribuir por estos cinco distritos Primero hicimos el perfil técnico Por el monto se echó la factibilidad Y ya en estos momentos se ha presentado el expediente técnico definitivo Ya al Ministerio de Vivienda hace 15 días, ¿no? Está en evaluación el expediente ya definitivo Ya, como le decía, por eso, ¿no? A nivel de Huancaylica yo pienso que es El expediente que tiene mayor presupuesto, ¿no? Son 129 millones de presupuesto que va a costar este proyecto, ¿no? Esta es mi tierra Así es mi Perú Esta es mi tierra Así es mi Perú Raza que al mundo escribiera La historia viril del imperio del sol Enarbolada flamea Saludos amigos Hoy día visitamos a uno de las localidades más importantes Y limítrofes En la zona nororiental De la provincia de Acobamba Estamos en el anexo de Huachua Huachua es uno de los centros poblados limítrofes Entre dos provincias La provincia de Acobamba Y la provincia de Huancabelic Está también entre los distritos de Yauli Y el distrito de Paucará Hoy día Se va a inaugurar dos cosas muy importantes Una de ellas es la inauguración Del Colegio Nacional Tupac Amaru II Para otro sector de la población Se va a inaugurar el riego tecnificado Una obra de suma importancia Teniendo en cuenta de que Acobamba Es una de las provincias que tiene muy poca agua Con relación a toda la región huancabelica En este hermoso pueblo A la cual estamos visitando el día de hoy El anexo de Huachua Álvar Capcha Ortiz Alcalde de la provincia de Acobamba En compañía con sus regidores Y la consejera regional ingeniera Lucha Angiosa Escobar Entregaron a la comunidad educativa Y pueblo del anexo de Huachua Las modernas estructuras del Colegio Nacional Tupac Amaru II Ejecutadas con un presupuesto Que bordea los 2.400.000 soles Financiados en contrapartida presupuestal Con el fondo Perú-España Veamos El anexo de la provincia de Acobamba El anexo de la provincia de Acobamba Tengan muy buenas tardes Desde ya Nosotros presentes en todas las comunidades Yo debo agradecer a los señores regidores Y a los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Acobamba Que me están ayudando en las distintas gestiones Desde ya esta institución educativa también Lo hemos ejecutado con el fondo Perú-España Con un presupuesto de 2.400.000 Hoy día nos hacemos presentes Equipando el centro de conjunto Señor director Son computadoras modernas Y quisiéramos Que los jóvenes lo utilicen Quizás yo debo decirles Que esta institución educativa Con su implementación de computadoras Es mejor que muchas instituciones educativas En Acobamba Yo quisiera pedirle De que los jóvenes Ustedes docentes Y el otro hoy día Hemos entregado ya El sistema de riego de Huachua Por 580.000 soles Desde ya A nivel de Paucará Recién estamos iniciando con los trabajos Hemos iniciado con Huachua Luego estarán viniendo los estadios De Padre Lumi Pampapuccio Cumaragra Chacapampa El presupuesto del próximo año Al 100% Van a ser para todos nuestros distritos Y nuestras comunidades Esta prestigiosa institución En las primeras tardes Bien Nosotros también queremos Apoyarlos Nosotros como autoridades Queremos apoyar En cuanto a la educación Y que cada uno de ustedes También Participen Y estén pues En contacto con la tecnología Ya que nuestra Nuestro departamento Bocabelica En cuanto a los A los logros de aprendizaje Estamos pues En el primer lugar Y pienso como autoridades Nosotros también Vamos a contribuir Con un granito de arena Hacia el desarrollo De las capacidades En esta bella localidad De Huachua También nos encontramos Con la ingeniera Agrónoma Lucha Aguiosa Quien es consejera regional De el gobierno regional De Huancabelica Hablamos de muchos temas Escúchenla Estoy un poco chicopalada Consejera buenas tardes Bienvenido Estamos en Huachua ¿Cuál es el motivo De su visita? Desde ya Primeramente Con la bienvenida de Dios Donde vaya siempre hermano A felicitarle a usted A través de este medio Llegar a toda nuestra población A nuestros amigos De nuestra región Hacabelica Y por qué no De nuestro Perú Sí, efectivamente Hoy en día Estamos en este bonito Paraje Es un lugar Donde Bueno Yo vengo siempre Frecuento Estos lugares Bueno En mi condición De consejera regional Visitando Y siempre Concertando Con la población De estos sectores De nuestra nación Chocan En efecto ¿Qué viene haciendo El gobierno regional Por estos planes? Bien El gobierno regional A la fecha Está haciendo Una intervención Muy importantísimo Con el proyecto De la mancomunidad Municipal Uxcubilca A la fecha Venimos Ejecutando Seis establecimientos De salud Muy importantes En todo el cono norte Uno Tenemos acá Unos kilómetros Libertadores ¿No? Que va a beneficiar Obviamente A todo este sector Huachua Acá mejorada Pucajaza ¿No? Otro establecimiento Tenemos en Padrerumi Que está cerca En Pampapuquio En Paucará Otro establecimiento Tenemos por Anta Que está en Allá En Vista Alegre Anta Y otro Está en En Ñuincucho Y por el distrito De Rosario Tenemos a ¿No? En el centro poblado De Santa Rosa Y con lo que respecta Andabamba Tenemos En el ¿No? En el Igual en el centro poblado De Vista Alegre Pero de Andabamba Son los seis proyectos Muy importantes ¿No? Que está interviniendo El Bueno Como gerencia subregional ¿No? Como unidad ejecutora Y otros proyectos Desde la sede central Como son los ¿No? Las instituciones Iniciales En Vía Vista Allá En ¿No? En Yaje También tenemos Allá por el sector Del Del oeste De Acobamba ¿No? Y así Y por otra parte Este Tenemos también Obras Que en convenio Con la municipalidad Provincial De Acobamba Se está haciendo Un proyecto ambicioso ¿No? Que es la Hacienda De la Juventud Que bueno A la fecha Tiene bastante impacto Y seguramente Al culminar este proyecto Va a ser Un proyecto piloto Para otras provincias Bien El señor gobernador Regional En la ciudad Bueno En el último En la última asamblea De rendición de cuentas Ha manifestado De que tuvo serios Problemas con el gobierno ¿Usted corrobora Esa 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 Aseveración De que No le están Transfiriendo Los montos necesarios Para la ejecución De horas? El gobierno central Si hubo Algunos Inconvenientes Pero creo Que son Temas administrativos Que bueno En el transcurso De los días Han ido ¿No? Han ido Superándolos Y creo que a la fecha No hay Este No hay inconveniente Alguno Están Siempre Este Desde ya Trabajando de manera Muy articulada Creo con este nuevo gobierno Superando Esos inconvenientes Bien Por otro lado Recientemente Acaba de Desistir De sus funciones Un consejero regional De Huancavelica O sea Juan Rojas ¿Cómo ve usted De este caso? ¿Cómo cataloga El consejo regional? Bueno A título personal Yo debo manifestar De verdad Ha sido un gran O es un gran ¿No? Un buen líder Dentro ¿No? Él es Bueno Proveniente De nuestra Vecina provincia De De Churcampa Un buen líder ¿No? Como político Y desde allá Como parte De nuestro consejo regional De Huancavelica Tenía mucho que aportar ¿No? En la parte legislativa Y obviamente Como fiscalizador También ¿No? De ¿No? De su sector Y en otras provincias Bueno Él estaba Yo estoy presidiendo La comisión de infraestructura Y él era el vicepresidente De esta comisión Muy importante Que particularmente A mí me fortalecía Para cumplir Como corresponde ¿No? En lo que respecta Los temas De ¿No? De esta comisión Que es muy importante Sí pues Lamentablemente Él Seguramente Con esta ¿No? Con esta sesión Más Ha puesto ¿No? Su Su cargo A disposición Pero como sabemos Estos cargos Son irrenunciables ¿No? Y está viendo La forma Tal vez De vincularse De este De este cargo ¿No? Sé que La población ¿No? De su provincia Me han llamado En varias oportunidades Como que De todas maneras Se han visto Indispuestos ¿No? Por esta decisión Y Segura De que él Haya aclarado En su momento Seguramente A toda esa población El porqué ¿No? De esta De esa De esa toma de decisión Que es muy delicada Para mí Sí pues En efecto Por otro lado Hablando de fiscalización El gobierno regional Tiene serios problemas Por ejemplo Con la contradoría Son 18 obras Que está siendo Investigada Que han sido Paralizadas Y el consejo regional No ha visto este caso Estamos viéndolo Hermano periodista Como le digo Estoy yo Presidiendo la comisión De infraestructura Estamos tomando Las acciones De las acciones Correspondientes Seguramente En su momento Vamos a estar Informando Los procedimientos De cada una de ellas A la fecha ¿No? Bien Por otro lado También es necesario Saber con relación A los A los resultados De las ferias De los aniversarios Que también han sido Tergestes Digamos Ampliamente difundidos ¿Qué nos dice Bien En este En este Caso También hay comisiones Especiales Que se han conformado Dentro del consejo Regional Para que puedan tomar Las acciones Correspondientes Si efectivamente Hubo algunos Creo que Informaciones Inoportunas Que han llegado A las comisiones Respectivas Para que ellos De una manera Muy transparente Puedan hacer Las evaluaciones Las indagaciones Las investigaciones Y hacer su pronunciamiento Respectivo El tema De la feria Chan En último Todavía Esto no ha sido Hasta la fecha Rendido En consejo Pero que sin embargo Hay una comisión Que está tocando El caso muy específico Y seguramente En el próximo consejo Vamos a Delucidar Durante el año 2015 Hubo problemas De parte del consejo Regional Pidiendo exactamente La Digamos La La predisposición De los funcionarios Para que puedan informar Los requerimientos Del consejo regional ¿Se ha superado ese caso? Si Efectivamente Si hubo bastante presión Creo que como consejo Hemos sido siempre Incisivos En ¿No? En los En los temas Que particularmente Nosotros No vamos a permitir Acciones ¿No? De esa índole Sí Hemos Se ha corregido En algunos funcionarios Y tal es así ¿No? Ahí hemos tenido La renuncia De nuestro De nuestro Gerente general ¿No? Por algunas causas Que también Asemejaban A esos A esos problemas ¿No? Y seguramente También pienso Que en los ¿No? A los Días consecutivos ¿No? Durante Todos estos meses Vamos a seguir Tomando acciones Para que ellos Puedan corregir También su Trabajo En el Ejecutivo ¿No? En la Comisión De Presupuesto Nacional Se está discutiendo El presupuesto Para el 2017 ¿Cuáles son las Aspiraciones Al Consejo General? Bueno A consejo Esta En la sesión Anterior Nuestro Gobernador Nos ha Hecho Llegar Un ¿No? Un Un documento Que es muy Importante Para nosotros Para Específicamente Solicitar Este presupuesto Muy importante ¿No? Que va Obviamente Beneficiar En el sector Salud Que son Los ¿No? Los esperados Hospitales ¿No? Estratégicos En varias Provincias Y también ¿No? En Huancavelica Por otro lado La carretera ¿No? Que es también Un proyecto ambicioso Tipicocha ¿No? A Lima Y de igual manera Nosotros como provincia De Acobamba También hemos solicitado A través de ese espacio La ¿No? La incorporación De este proyecto Ambicioso Que de verdad Acobamba Que ha sido postergado Años por el tema Agua Es un proyecto Que a la fecha Ya tiene el expediente ¿No? Expedito Y también Ese proyecto Se ha incorporado Creo que son Los proyectos Más importantes Como consejo Bueno Hemos determinado De esta última sesión Muchas gracias Si hay algo más Que agregar Lo puedo hacer Bueno A través De usted De igual manera Señor periodista Agradecerle Estos espacios Efectivamente Hoy día Gracias al Señor alcalde De la provincia La invitación De él Nosotros como parte De este equipo ¿No? De gestión Siempre Hacemos los trabajos Articulados Tal es así Que hoy día Estamos acá Acompañándole En la inauguración De un proyecto Muy importante Que es el sistema De irrigación Para Huacho Y de igual manera Me parece que Vamos a personarnos Para poder entregar Unos equipos Para Lo que son Las computadoras Para En bien Del estudiantado De Bueno También De este Bonito lugar De Huacho Muchas gracias Muchísimas Chau